El gobierno de Puebla, en colaboración con las empresas Engie y Neomexicana, colocaron la primera piedra de una red de distribución de gas natural en el Parque Industrial Ciudad Textil, en Huejotzingo. El objetivo es favorecer la competitividad industrial, la sustentabilidad, el desarrollo tecnológico del Estado. Esta operación de Engie para garantizar el abasto de gas natural fue gestionada por la Agencia de Energía del Estado de Puebla. Y es que por lo menos 10 empresas de gran nivel serán beneficiadas con el abasto permanente de gas. La inversión, 20 millones de pesos para 4 kilómetros de red de distribución se proyecta que entre en funcionamiento dentro de 6 meses. 10 industriales van a tener estas mejores condiciones en el corto plazo, pero esperemos que con las siguientes inversiones sean cada vez más industriales que tengan la oportunidad de acceder a gas natural, que es el combustible del futuro, es un combustible más limpio, más seguro, con mejores condiciones ambientales, es el que todos tenemos que aspirar para mejorar nuestra industria.